Bienvenidos, es un gusto saludarlos, estamos aquí en nuestra cita de cada semana para analizar un tanto en profundidad un tema que está de boca en boca, que está en la voz de la ciudadanía y que nosotros queremos mirar de esa manera, tratar de entender un poco más acerca de lo que está pasando en relación con ese tópico. Hoy les vamos a hablar de grafitis, ustedes han visto lo que ha pasado no solamente en Medellín sino también en otras ciudades del país desde el pasado 28 de abril cuando se desataron todas las manifestaciones públicas en relación con este tema, con el graffiti han aparecido decenas de letreros, de dibujos, de intervenciones artísticas, de muros pintados y cada cual en relación con ese tema podría tener una opinión diferente, para algunos es una intervención bonita e interesante y para otros podría no serlo tanto, porque hay gente que piensa que es rayar el espacio público y que esto no tendría mucho que ver con mantener una ciudad en ciertas condiciones. Vamos hoy entonces a analizar el graffiti en Colombia como expresión artística, como expresión política, como expresión popular, con un profesor que da clases en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y también en Bellas Artes, a propósito pues de todo este tema del que estamos tratando. Él a la vez es artista visual, es artista de calle y con todo eso entonces creemos que es la persona pertinente para que nos ayude a entender este tema que estamos proponiendo para hoy. Juan Fernando Vélez, bienvenido a Teleantioquia, bienvenido a Punto, es un gusto tenerlo por aquí, buenas noches. Hola Hernán, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno señor, empecemos hablando de la palabra graffiti, ¿hasta qué punto el término viene a ser genérico y hay tendencias, hay grupos que podrían decir yo me voy por este lado o por el otro? ¿Cómo podemos definir el graffiti en este momento entonces en Colombia? Pues Hernán, el graffiti, como bien lo dijiste al principio, es una definición absolutamente genérica, es muy difícil de ponerle líneas, de ponerle como límites, ¿no? Porque al uno decir graffiti se pueden entender muchísimas cosas dependiendo pues como del contexto que tenga cada uno del que esté escuchando la palabra, ¿no? Entonces podemos hablar de un origen de pronto, podemos hablar de diferentes tendencias, diferentes maneras de hacerlo, diferentes contextos, que si son contextos que tienen que ver con la música, que si son contextos que tienen que ver con la lucha social o que si son contextos que simplemente tienen que ver con lo efímero de un mensaje puesto en una pared, en un baño, entonces es de verdad que para hablar de graffiti hay como que poner muy en claro de qué estamos hablando, ¿no? Qué entiende la gente, incluso cuando uno habla de arte y graffiti hay que tener pues como muchas claridades porque conozco de muchos grafiteros que si tú les preguntas que si son artistas ellos dicen que no, que ellos son grafiteros, que no son artistas, ¿no? Entonces de verdad que es una palabra bastante compleja pues de abordar, pero no imposible. Profesor, sí, en esta medida y a propósito de lo que usted estaba diciendo también sobre los orígenes, si uno mira por allá en los años 70, 80 del siglo pasado, no solamente lo que se desató en varias universidades en Colombia, sino lo que pasaba por ejemplo en ciudades de Estados Unidos como Nueva York, tal vez ese graffiti es diferente al de hoy, ese lo asociaba uno mucho con la clandestinidad, con el aerosol, a la carrera, si se quiere letras, pero hoy estamos viendo una propuesta mucho más elaborada, si se quiere muchísimo más grande en las ciudades colombianas. Sí, es que mira, el origen del graffiti es básicamente una expresión efímera, es una expresión que se hace rápida, en sus orígenes pienso yo que el graffiti en sus orígenes es un asunto como de marcado de territorio, en sus orígenes digo yo, irnos a sus orígenes es pensar en los grafitis que pueden haber en Roma, en los grafitis que pueden haber en Argentina, en la Cueva de las Manos prehistóricos, que básicamente es una expresión de yo estuve aquí, lo que nosotros estamos viendo hoy en la ciudad, digamos que sí tiene un principio graffiti, sí lo tiene, pero a mí me parece que no se sale del contexto graffiti como tal, porque por ejemplo si tú le preguntas a una persona, ¿qué es graffiti? es muy común que la gente lo asocie con el tipo de graffiti que tiene que ver más con el hip hop, el graffiti como un elemento de la expresión hip hop, que no necesariamente, dependiendo también de una persona de otro contexto, puede entender el graffiti como graffiti social, el graffiti que queda después de las marchas, que es un graffiti que no necesariamente tiene que tener elementos estéticos, ¿no? Entonces, y otra cosa es, por ejemplo, ya en los 80 que pasa a partir del surgimiento de graffiti que hay artistas que hacen graffiti y que presentan graffiti como una propuesta artística. En lo que sí parece, profesor, en lo que sí parece haber como una línea en el tiempo, es en el contenido político, el contenido satírico, el contenido de oposición a ciertas formas de ejercer el poder, porque ese graffiti que estábamos mencionando de por allá de mediados y de finales del siglo pasado, en relación con el que estamos viendo hoy en día, que como decíamos al principio, se desató fuertemente después del 28 de abril, parece conservar esa línea. Sí, es que la sola intención de tú poner algo en la calle ya estás adquiriendo una posición política, porque es algo que se hace sin permiso, es algo que se hace de cierta manera abierto a los ojos de todos y es una expresión. A mí me parece que ante todo una pared es un medio de comunicación. A través de la pared yo quiero comunicar a Dios. Entonces, póngalo en el contexto que lo ponga, desde el contexto de la música, desde el contexto de la protesta social, de la denuncia, o desde el contexto de yo simplemente decirle a una chica que la quiero y entonces pongo mi mensaje en una pared donde ella lo vea, o termina siendo, pues, finalmente, que era algo que yo reflexionaba esta mañana y era que definitivamente una pared se convirtió en un medio de comunicación. Que hoy haya cierta permisividad en relación con el tema, inclusive con algunos mandatarios locales promocionando y apoyando a los colectivos que hacen esas intervenciones, ¿qué tanto, de alguna manera, desvirtúa el graffiti desde el punto de vista de lo que usted decía anteriormente, que la rebeldía y el tomarme el espacio público son unas características del graffiti? Pues, mira Hernán, de lo que hemos estado viviendo en el contexto del paro, no me consta que haya apoyo de ningún político ni de nada, ¿no? Me parece que todo ha surgido de los mismos talleres y las mismas bodegas de los mismos artistas que han estado participando en esto, que todos como artistas muralistas mantenemos nuestras bodegas llenas de pintura. Entonces, no, que yo sepa, no ha habido, pues, como mayor apoyo. Lo que pasa es que el graffiti ahorita, pues, está como en boca de todos, pero lleva varios años en boca de muchos. El graffiti se ha utilizado como medio para alcanzar públicos, como campañas. Eso lo venimos viendo por ahí desde hace dos administraciones, que el graffiti está presente como una manera de llegarle también a la comunidad, porque, pues, este tipo de expresiones, digamos que tiene una gran acogida e incluso, pues, tenemos recorridos turísticos para observar graffiti. Lo que yo creo, Hernán, que es muy importante cuando uno habla de graffiti, aclarar, es que lo más importante a la hora de hacer una distinción de cualquier tipo de clasificación que hagamos es la intención, la intención con la que se hacen estos trabajos, sea para marcar un territorio, sea como expresión musical, sea como contexto de lo social o como lo que estamos viendo ahora, pues, que a mí me parece que es un fenómeno nuevo. Esto no se había visto en la ciudad, no se había visto en el país, y me parece que ha sido, pues, muy, muy interesante, pues, como lo que está pasando, lo que vemos hoy. ¿Qué es lo que vemos hoy? Por ejemplo, un graffiti que estuvo, pues, como en el escándalo de medios, que en un inicio fue el estado asesino en el deprimido de San Juan con el 80 y que ya después fue borrado por una acción del ejército y llegaron los muchachos y retomaron el muro y escribieron en Pueblo No se Rinde Carajo, de ese tipo de murales del que estamos hablando. ¿Sabe por qué le he preguntado lo anterior, profe, por lo que pasó, por ejemplo, en Cali? No exactamente porque haya llegado dinero o cosas por el estilo, pero desde la institucionalidad, desde la alcaldía de Cali, pues, por lo menos el alcalde salió a aplaudir este tipo de intervenciones, salió a defenderlas, y el hecho de que haya en este momento todas esas intervenciones en tantas ciudades del país y que no haya salido la institución a borrarlas masivamente, pues, parece dar cuenta de eso. ¿Usted no está de acuerdo? Perdón, pero lo están borrando. Pues, yo no sé, yo no estoy en Medellín, ¿no? Yo llevo hace unos, hace un buen tiempo, pues, por fuera de la ciudad, pero digamos que mantengo como pendiente de lo que va sucediendo y estoy por ahí en varios grupos de WhatsApp y entiendo que la campaña es de borrar, o sea, están pintando de gris y los muchachos, pues, finalmente se convierten en un chiste porque desde siempre lo que ha pasado cuando pintan en la calle los muros de gris es que para los que pintamos en la calle finalmente termina siendo chévere porque nos renuevan la capa, por decirlo así. Entonces, hay de todos los contextos. A mí me parece que es un río revuelto también, ¿no? Pero a mí lo que más me gustó del fenómeno es que colectivos de muchas índoles, tanto de colectivos sociales, colectivos de graffiti, incluso hasta grafiteros de fútbol se juntaron para tener pintura y pintar al tiempo y escribir estos mensajes que finalmente cuando yo te digo que es un medio de comunicación muy fuerte es precisamente como llamando la atención sobre lo que, pues, con todo respeto los medios de comunicación no están haciendo y que de alguna manera es informar a la gente y plantar una posición frente a la situación, ¿no? Entonces, es muy posible que los políticos lo aprovechen, pues, también ahí como para borrar sus nombres de todo lo que han dejado de hacer en estos tiempos, pero a mí me parece que el origen ha sido, pues, realmente social y ha partido desde las mismas necesidades de la gente, de los muchachos, de este inconformismo tan grande que hay mezclado con el arte y con unas habilidades muy grandes, pues, de poderse expresar y hacer cosas en la calle realmente en cuestión de horas, ¿no? Bueno, profesor, permítame, cumplimos con una pausa a esta hora aquí en nuestro programa y ya seguimos conversando acerca de estas intervenciones grafiteras en la capital antioqueña a propósito de las protestas desatadas el 28 de abril. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Profesor Juan Fernando Vélez, ¿qué tanto el graffiti con su contenido político, su contenido de protesta, su contenido contestatario, con todo lo que hemos visto desde el 28 de abril, está contribuyendo y va a contribuir a cambiar situaciones políticas? Pues, digamos que darle esa responsabilidad al graffiti es muy complejo, ¿no? Porque, pues, no está en manos de los grafiteros o de los artistas que esto suceda, pero por lo menos se cumple con una función, una función social, con una función política de estar llamando la atención sobre algo que quizás no está siendo tan evidente en los medios de comunicación, que pareciera que como si no estuviera sucediendo. Yo pienso que una labor que cumple esto es como generar conciencia también, ¿no? Concientizar a la gente de una situación y es como gritar, ¿no? Es como estarlo gritando para que pueda ser visibilizado por todos los ojos posibles, ¿no? Aprovechando incluso, pues, como esta fuerza de las redes sociales en este momento que permiten que todo esto se visibilice si no lo están visibilizando los medios masivos. Entonces, el graffiti no va a cambiar nada, pero lo que sí se convierte es en una evidencia de muchas cosas, ¿no? Me parece que es evidencia de un gran descontento a todo nivel porque si vos ves los grafitis, los grafitis no son solamente grafitis hechos por artistas. Los grafitis que uno ve hechos por artistas no son grafitis, pues, finalmente, terminan siendo ya problemas más pictóricos, ¿no? Problemas más relacionados con murales, ¿no? No son cosas hechas a la carrera, pues, por decirlo así, al lado de un grafiti que finalmente lo que estás viendo ahí en la pantalla, eso es grafiti, ¿no? Digámoslo en la definición concreta, ¿no? Cosas, mensajes hechos de manera rápida, sin consideraciones estéticas, es un mensaje, es un mensaje. Lo que importa es dar un mensaje, comunicar algo. Entonces, lo que quiero decir es que lo que estamos viendo en las calles está hecho con muchas intenciones. O sea, son personas de muchos tipos de orígenes que se están expresando. O sea, son personas de diferentes estratos sociales, de diferentes lugares que se están expresando. O sea, estamos hablando desde una sociedad completa que se está expresando. Entonces, por ahí sí puede uno decir que pueda ser más bien el grafiti testigo de que va a cambiar algo, pero en manos del grafiti pues no está, ¿no? Pero pienso que es muy importante como su función social, ¿no? Y su función política. Profesor, ¿qué tanto el artista visual, el artista de calle, hace parte de una subcultura? Pues podríamos decir que sí, ¿no? Porque mucho de lo que sucede en lo que se llama arte de calle, en inglés le dicen street art, es un movimiento que lleva poco como una denominación, pues o un género del arte. Nosotros podemos ser muy jóvenes y tenemos un origen definitivamente muy relacionado a fenómenos urbanos, fenómenos de tribus urbanas también. O sea, vos te pones a mirar de los artistas de calle que puedan haber y todos tienen en común muchas cosas como la música, como el skateboarding, como el hip hop. El diseño gráfico, casi que es un fenómeno, yo siempre lo dije por mucho tiempo y todavía lo sostengo. Para mí el graffiti, el street art, es sinónimo de ciudad grande, de ciudad cosmopolita, de gente que vive pues como en lo urbano, ¿no? metidos en la urbe, metidos en la ciudad. Entonces, sí puede ser un género, pues algo subterráneo, algo underground, pero que si nosotros nos ponemos a hacer el ejercicio de, bueno, ¿y quiénes son este tipo de personas? ¿y a qué grupos sociales pertenecen? Y ya resulta que son grupos sociales enormes, enormes, ¿no? O sea, un muchacho de 18 años hoy, de 20 años hoy, no es simplemente un muchacho por allá aparte de una cosa social, ¿no? O sea, sus grupos de amigos y la gente con la que hablas son muchísimos, o sea, mucha gente. Nuestra juventud es absolutamente urbana hoy, llenos y todos inmersos en los fenómenos que implica el urbano, desde las redes sociales, la música, la moda, etcétera, ¿no? Profesor, ¿qué tanto lo que se ve hoy como contenido en los grafitis es lo mismo o por lo menos muy similar a lo que se veía en las mismas intervenciones, en los escritos de mediados y de finales del siglo pasado? ¿Qué tanto la problemática nacional reflejada ahí, desde el punto de vista de los gobiernos y de las reivindicaciones que la gente pide, se han mantenido en el tiempo y en esa medida estos grafitis de hoy son muy similares en eso, en el contenido a esos grafitis que pudiéramos llamar de la primera etapa? Sí, es que son muy similares porque es que el problema es el mismo, el origen del problema es el mismo, de lo que ahora diríamos que es peor, ¿no? Es peor porque son de los, de los de finales del siglo pasado a estos, pues han pasado 20 años y son 20 años de acumulación de un problema que no se ha dado solución. Entonces, sí, definitivamente las problemáticas pueden ser muy similares y peor que similares es peor, o sea, las problemáticas son peores desde hace 20 años. Es un acumulado del que no se ha dado solución. Definitivamente comparto un pensamiento, pues, generalizado, pienso yo, y es que definitivamente la clase política de este país no da pie con bola hace por lo menos 50 o 60 años. Profesor, el grafitero que entra a hurtadillas en ciertos espacios, por ejemplo, los que hace unos meses lo hicieron en el metro de Medellín, el que pinta la carrera en un espacio que es privado y que sabe que esa persona o esa empresa se va a enojar, ¿qué tan diferente es del que hace estos, estas intervenciones grandes en espacios mucho más grandes si se quiere de más arte, con más aerosol, con una intervención de mucho más tiempo? ¿Qué tan distintos son? Pues, mira, Hernán, yo como te decía, a mí me parece que el fenómeno graffiti es un fenómeno que siempre la palabra contexto y la palabra intención serán, pues, como claves para uno entender qué es lo que está pasando ahí. En el género de lo que llaman el real graffiti, o graffiti real, que ellos mismos se llaman así, o sea, es un graffiti que es sin permiso, fuera ética, donde el riesgo por hacerlo es parte de su intención, o sea, su intención es tomar un alto riesgo para hacer algo ilegal y quizás dejar unas ciclas, un nombre, una firma, un tag, o más que un tag que por lo general es una pieza más importante, una bomba, lo que llaman un bombi, no una quick piece, en una pieza como en el metro, que el ideal que ellos tienen en la cabeza es que el metro salga de los parqueaderos y recorra la ciudad con una firma puesta, entonces, eso es un contexto muy específico de lo que se está haciendo, muy diferente a lo que se está haciendo en un muro, en este momento hoy, como el de Estado Azecino, que no tiene la intención de ser una quick piece, una pieza rápida, es una pieza más bien lenta, hecha en un colectivo muy grande para dejar un mensaje político muy fuerte, mientras que el otro y que se hace en el metro, más que un mensaje político es como un acto más de desobediencia, es más como un acto de rebeldía, no necesariamente tiene las mismas implicaciones que puede tener un graffiti de denuncia, en el otro no se está denunciando, en este sí se está denunciando, entonces, incluso puede que el que pinte en el metro haya colaborado en el que pintaron en el mural, es muy posible, pero la intención siempre será como clave para nosotros poder acercarnos al fenómeno, yo creo que es muy importante eso, dejarle claro a la gente cuando se pregunta por este hombre, ¿cuál es la intención que hay detrás? ¿qué lleva un muchacho a hacer esto? ¿qué es realmente lo que hay? ¿es un problema de ego o es un problema definitivamente institucional, totalmente rebasado ya que pareciera pues que es un grito finalmente, entonces es muy importante tener como en cuenta de que las cosas se hacen con una intención, entonces, ¿cuál es la intención que hay detrás? ¿es una intención política? ¿es una intención estética? ¿es simplemente una intención de rebeldía que termina siendo política también expresiva? entonces creo que es chévere pues como tener en claro que detrás de todo este tipo de expresiones hay una intención profesor Juan Fernando Vélez ha sido muy amable por su tiempo creemos que pues con la ayuda de usted nos ayudó a entender bastante lo que está pasando en este momento en las calles de la ciudad de esas paredes que están hablando que están gritando un montón de posiciones y de sentires de las personas que hacen estas intervenciones ha sido muy amable profesor que esté muy bien hasta luego Hernán muchas gracias y saludos a ustedes también muy amables por su compañía recuerden que tenemos una cita cada semana aquí en Teleantioquia con otro personaje y otro tema de actualidad hasta la próxima semana